Música Estamos en esta caminata que se ha denominado Caminando por mi intestino Saber que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que se caracteriza por diarrea crónica que no ha respondido al tratamiento por más de 4 semanas Se acompaña de síntomas como dolor abdominal, pérdida de peso, pérdida de apetito, cansancio fácil y posteriormente hay mocos, pus y sangre en las heces fecales de estos pacientes Esta entidad abarca dos enfermedades La colitis ulcerativa y la enfermedad de crónico El número de casos que se presenta cada año en el mundo En el caso de la colitis ulcerativa es de 26 pacientes por cada 100.000 habitantes por año En el caso de la enfermedad de crónico es 16 pacientes por cada 100.000 habitantes en todo el mundo Por diferentes factores el número de esta enfermedad está aumentando principalmente en nuestros adultos jóvenes por lo que se convierte en un tema de suma importancia social ya que genera un cuadro de enfermedad crónica sin tendencia a la curación La Organización Mundial de la Salud convoca cada 19 de mayo a recordar el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal para que nos unamos en una lucha para concienciar a la población sobre la calidad de vida de estos pacientes La Organización Mundial de la Salud